¿Qué pasa con la cultura ambiental? La gente es salvaje. Esta fue la respuesta del sugerente de limpieza pública de la municipalidad provincial de Tumbes, Edilberto Peña Burgos, cuando le consultamos por la gran acumulación de basura que hay en muchos barrios y asentamientos humanos. Ciertamente, la falta de conciencia y educación de muchas personas contribuye a la falta de limpieza. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que hay asentamientos humanos a los que el camión recolector llega después de 15 días. Por ello, los pobladores no saben qué hacer con tantos residuos sólidos acumulados. Respecto al plan de trabajo para este año 2021 de limpieza pública, ¿qué nos pueden mencionar? ¿Cuáles son las novedades o las cosas que se han implementado? Mira, nosotros hacemos un plan operativo institucional, hacemos planes que integran ese plan operativo, se han presentado, esos aprueban y nosotros ejecutamos. Pero no espero que me aprueben, sino empezamos a ejecutar. ¿Y ya presentaron el plan operativo? Por mi parte, yo ya he presentado bastantes planes, incluso ahorita estoy haciendo... ¿Quién le va a valorar, el consejo? El presupuesto de limpieza pública bordea los 7 millones y medio. Ya. ¿Alcanza o no alcanza? No, no alcanza. Y más no alcanza porque el 80% de los pobladores no pagan limpieza pública. ¿Cuánto personal tienen para este año? Mira, nosotros tenemos alrededor de 200, un promedio de 200 trabajadores, pero se necesitan como 300. El asunto es que el municipio no tiene, perdón, la municipalidad no tiene la capacidad económica suficiente como para mantener una limpieza óptima, como sucede en todas las municipalidades del Perú. Este año no se va a poder contratar esos 100 que faltan. No, sí, se contrata, no, no. Tienen 200, son 300 más o menos. Nosotros empleamos planes de contingencia, planes estratégicos para atender, por ejemplo, hay calles que se atienden dejando un día en el barrido, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, en asentamientos humanos que se atienden dos veces por semana, siempre y cuando también no fallen nuestras unidades. Operativas tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántas tenemos logradas? Estamos a ver, en reparación, están dos, tres unidades. Pese a las dificultades presupuestales que siempre los alcaldes han tenido que enfrentar por la deficiencia en el pago de arbitrios, se entiende que algo se tiene que hacer al respecto, pero a dos años de esta gestión no se ven resultados. Como en los Belahunde, todos los días, tres, cuatro veces al día limpiamos. ¿Las quebradas? Las gente, quebradas, todos los días limpiamos. La calle de Belahunde, tres veces al día. Tú vente aquí, mira, a donde te señalo, a las doce del día, una de la tarde, y esa gente, por más que conoce y sabe que la basura debe sacarle la noche, los bancos aquí, los rumazos de basura ahí. Antes de ir a ese tema de la multa para ellos. No, no, espérate, vamos a generalizar. La cultura cavernaria que tiene alguna gente, en las quebradas, la limpiamos religiosamente todos los días, el alcalde está pendiente, pero pasa que vamos a tocar la gente de ahí mismo. Sí, sí, eso lo hemos constatado justamente en vivo. Lo que yo quería saber era, claro, usted me dice que todos los días pasan, pero cuando hacemos la consulta mencionan que no es así. No, 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 colocamos contenedores, se roban el letrero, se roban el letrero, la gente ve que hay contenedores, la gente ponemos jardines artificiales, y la gente en la noche va y tira ahí en el jardín artificial, y pasando el carro y llegando el carro. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo el mundo nos vamos a la crítica, señores, señor, tú, quien sea, sigue que al carro, pero nunca dice, la gente es salvaje, no toda la gente, si no hay gente que es salvaje. Es salvaje, pues, hermano. Ahora, yo le pregunto. ¿Cómo vas a echar, hermano? Si ya pasó el carro, ¿cómo vas a volver a tirar? Todos los días pasan las quebradas, todos los días limpian las quebradas. Y la gente tira. Cuando le consultamos a la gente que vive cerca ahí, dicen que no es así, entonces, bueno, es una versión de ustedes. No es así, te invito a que salgas conmigo, mañana mismo y día mismo. No, pero podemos enlazar diariamente con ustedes, no es un problema, es un tema diferente, yo estoy trabajando en esa hora, pero ahora, yo le digo, no, no, no se trata de ganar rating, sino que hemos estado. ¿Cuáles son los problemas de la ciudad? No por ganar este, tener más este oyente, sino ¿por qué? Usted está equivocado. Por utilizar a la gente. En la mañana, en la mañana, pero si no me dejas preguntar, no podemos. Pero no me haces preguntar de qué hacemos, en qué avanzamos, cuál es el comportamiento de las entidades, cuál es el comportamiento de la gente. Ya, pero estamos dando vueltas y no avanzamos en lo que yo quiero saber. Usted me dice que todos los días limpian, ¿a qué hora limpian? Limpiamos en la mañana. ¿A qué hora de la mañana? Limpiamos en la mañana, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, el carro limpia, quebrada. Yo cerraba mi enlace casi a las 8 y pico y no había gente que limpia. Ya, y el carro estaba en la quebrada de atrás. Sí supe. Después llegaron a otra quebrada. Después llegaron a otra quebrada. Después llegaron a otra quebrada. Ya, y si eso todos los días, ¿por qué la gente no es consciente? Cuando se le pregunta, dicen, no llegan. Así es. La gente le miente para perjudicarlos, son malos. Ven aquí, ven aquí, no es que son malos. Estamos hablando de la quebrada, no se va de otro lado. Si acá tienen ese comportamiento, las quebradas tienen un compartimiento igual que yo. Pero estamos viendo por temas. Con tu comportamiento tuyo, por ejemplo, tú más vienes al ataque, pero no preguntar. Pero te estoy preguntando. ¿Cómo se hace y cómo podemos seguir avanzando? Tranquilo, tranquilo. Estamos preguntando, no sé por qué se exaspera. No, no, no. Nadie lo está criticando, solamente le estoy consultando. Cuando vienes tú con una entrevista al ataque. Pero, ¿en qué momento le he calificado, le he puesto algún adjetivo, agraviado? No, no, es que yo veo que yo estaba ahí y tú has estado adelante y el carro está otra vez limpiando. Yo no he estado, yo he estado sentado en mi set. Ahora, pregúntalo. Ahora, yo le estoy preguntando, escúchame, para avanzar con la entrevista, porque damos vuelta y no me dan ninguna información. No voy a dar entrevista, ya te vi bastante parte de entrevista. Pero si no me dejó preguntar nada, estamos dando vuelta y no me estoy consultando. Pero no me permite seguir. No, 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 pues hermano, ¿por qué? Porque tú vienes con una entrevista agresiva. Y las entrevistas son con inteligencia, con profesionales. Pero señor, a ver, yo no sé si de repente usted ha tenido un mal día, pero solamente le hemos preguntado cosas sencillas y se ha exaltado de la nada. Está ganando el amigo. Pero por eso, usted se está exaltando, solamente le estamos preguntando. No, no, pues es que tú vienes, como te digo, al ataque. Pero, ¿qué al ataque? Es un micrófono. No, 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 al ataque verbal, al ataque con la intención de la entrevista. Señor, para regresar al tema que nos interesa, el tema de la entrevista. El funcionario se enfadaba por simples preguntas que la gente hace todos los días. Algo que alcanzó a decir, para que lo apunten los vecinos que viven cerca a Las Quebradas, es que supuestamente todos los días limpian esas zonas. Al preguntarle puntualmente a Edilberto Peña Burgos por los asentamientos humanos Salamanca y Las Malvinas, simplemente perdió los papeles y se negó a precisar los días en que los que pasa el camión recolector de basura. Por eso, acá, yo requiero... ¿Cada 15 días van a Salamanca o eso es mentira también? No, 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 no. Bueno, nosotros tenemos una programación para dos veces a la semana atender asentamientos humanos. Salamanca, por ejemplo, van dos veces a la semana. Asentamientos humanos atendemos dos veces por semana. ¿Salamanca se incluye en eso? No, no, pero déjame terminar, pues, hijito, si no me dejas terminar... Esto se llama repregunta, señor. Pero esto se llama recontestación también, pues, si no me dejas terminar... Ya, ya, pues te estoy diciendo, se nos malogra un carro, se nos malogra... Fallamos en esta programación, porque no tenemos carro suficiente. Grábatelo y si no te pones escuchar... Ahora responde a mi pregunta, ¿Salamanca van ustedes dos veces a la semana? Ahí colocamos dos contenedores. Colocamos. ¿Dónde estaban? Porque en el ingreso no vi ni un contenedor, vimos los rumos de basura, nada. Colocamos. ¿Se los han robado entonces? No, no, no. Sí, se roban contenedores también. Ya, ahorita se los han robado, no están. No, 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 hijito, yo no te he dicho que se los han robado. No están. Colocamos. Te digo, la gente misma pidió que los saquen porque tiraban por todo sitio. Pues, ya no están ahorita, ya no están. A tu favor, queriendo impresionar a la gente. Chao, chao, te veo otro día. Chao, 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 chao. Ya, pero no me respondió al final la pregunta si en Salamanca van dos veces por semana. Es lo único que quiero saber, ¿sí o no? Van dos veces por semana a Salamanca es lo único que quiero, ¿sí o no? Es lo que vean mi programación. Pero solamente le he preguntado si a Salamanca van... Pero que nosotros fallamos cuando se nos malogran los carros y no podemos atender ni siquiera un diario a la ciudad. ¿Solo dos veces por semana a Salamanca van? Ya te dije, ya te dije. Pero no me puede responder si no. Ya, en su programación, dice Salamanca dos veces. Pero ¿por qué no me puede contestar si van dos veces por semana a Salamanca? Dejémoslo estarme. Escúchame, yo le pregunto, maestro, porque a nosotros nos preguntan cada cuánto tiempo van a Salamanca para que la gente sepa cuántos días va a acumular su pastura en su casa. Entonces, la gente me pregunta y quiero saber si a Salamanca van dos veces por semana. Es lo único que es, y culmino mi entrevista. ¿Es capaz de mencionarlo o no lo tiene claro? Oye, vamos. A las Malvinas, ¿cada cuánto tiempo van a la semana sugerente? Van a limpieza, hijito. Pero en el caso de la sugerencia de limpieza pública en las Malvinas... Señor, le pregunto, ¿a las Malvinas cuántas veces van por semana? Para que la gente sepa cuántos días tiene que guardar su pastura en su casa. Solamente le pedimos una fecha sugerente, no es para que se moleste. Solamente díganos la programación porque la gente quiere saber. Está quedando mal sugerente, ¿eh? Solamente le estamos haciendo una pregunta puntual. Ahora sí, ya se calmó, puede respondernos en Salamanca, semanalmente, ¿cuántas veces y qué día para que la gente esté preparada? Mira, déjate de molestarme, por favor. Pero solamente le estamos preguntando. No te voy a contestar nada. ¿Pero por qué no quiere responder una pregunta puntual? Me da la gana, pues hijito, ya. Pero señor, esa no es la actitud de un funcionario. Sí, pues no, pero si estás, ¿qué me incomodas? Pero es incómodo para usted responder que en la semana, de lunes a domingo, ¿cuántos días va el camión de recolectora de la basura? Pero no me ha dado fechas ni días. ¿Y por qué te voy a darme quiero? Porque la gente quiere saberlo. O sea, la gente no tiene el derecho a saberlo. Yo no tengo por qué desterrarme. Pero esto lo va a ver la gente, por eso la gente tiene derecho a saber qué días va a pasar el camión de recolectora para guardar su basura y botarle el día que corresponde. ¿No quiere ayudarlos con esa información? Si ellos pagan arbitrio, ¿no les conviene saber qué día va a pasar el camión? ¿Quién paga arbitrio? ¿Por qué es lo que usted no quiere? Busca ahí, busca ver quién paga arbitrio, quién paga limpieza. ¿Pero habrá alguna gente en ese barrio que paga arbitrio? ¿Y quieren saber si el lunes, el martes, el miércoles llega el camión de recolectora? Puede ser que haya. ¿Qué días pasa en Salamanca puntualmente para poder fiscalizar y ver si esto es verdad? Señor sugerente, ¿por qué se incomoda tanto? ¿Cuál es el problema de no responder las preguntas? Entonces, ¿se niega a darle una respuesta a la población de Salamanca y de las Malvinas? Señor sugerente, parece que está bien su actitud como funcionario. ¿Y tú crees que eres buen periodista? Señor, yo solamente estoy preguntando. Y digo, califícate, pero usted tiene que responder. Y solamente está oyendo como si fuera, pues, no es su responsabilidad. ¿Usted le paga por ser funcionario? No sé, porque a mí no le paga parte de información. Por más que intentamos, no pudimos conseguir la programación del recojo de estas dos zonas que diariamente reportan gran acumulación de basura. Jimmy Silva debería replantearse la permanencia de este funcionario si es que quiere la ejecución de una mejor estrategia que dé reales resultados. ¡Gracias!